Para nosotros, primero tener la oportunidad de recibir un amigo, un hermano, un compañero, Álvaro, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hablando de República. Un Estado Plurinacional nos dio la oportunidad, bueno, de compartir con Cocia y con Álvaro y con toda la gente que se acercó hoy aquí, la posibilidad de hablar de estos tiempos, estos tiempos de transformaciones, estos tiempos donde, bueno, después de 200 años muy difíciles para nuestros países, donde nos hemos tropezado una y otra vez con la misma piedra, después de más de 500 años de dificultades para los pueblos originarios, realmente el continente está encauzado en esta patria grande, en esta patria inclusiva, con más trabajo, con más consumo de nuestros habitantes y sobre todo con más futuro. Es importante que haya líderes regionales comprometidos con la causa latinoamericana, porque, como se dijo antes, hoy vemos otros países que están en estado de decadencia, en estado de estancamiento, y nuestros líderes de estos últimos 10 años han trabajado muy fuerte en todos los países para seguir creciendo. Entonces, esto va más allá de los colores políticos, porque uno ve, por ejemplo, cómo se trabaja conjuntamente con Chile en muchos temas, y no es el mismo color político, sin embargo, hay un compromiso regional muy fuerte. La UNASUR ha trabajado, bueno, Álvaro recordaba el caso de Bolivia, donde nuestros líderes se acercaron para solucionar una consultura muy difícil, pero también pasó en Ecuador. Quiere decir que el compromiso de los líderes latinoamericanos para sus pueblos tiene que ver con seguir manteniendo una unidad de criterio, de horizontes, para darle respuestas concretas a todos los habitantes de Latinoamérica, y cada uno en términos de su propio país. ¿De la aparición de Severo, qué opinión tiene? ¿Qué análisis hace? Es muy importante que pueda declarar y que pueda decir todo lo que tenga para decir, que lo que pasó ayer realmente es muy grave, es muy grave, pero, bueno, se ha resuelto rápido. Severo dijo que esta maniobra apuntaba a la Presidenta de la Nación. ¿Nos preocupa esta declaración? Mire, este gobierno está acostumbrado a recibir mensajes mafiosos todos los días. Si esto fue así, fue un mensaje mafioso más. Pero desde la etapa del diario Clarín recibimos mensajes mafiosos todos los días. Estamos acostumbrados. Y la Presidenta, como siempre, va a dar respuesta a los 40 millones argentinos.